Continuamos con más noticias locales y positivas, y es que Comcast anunció hoy que continuará expandiendo su red Xfinity de próxima generación en Utah, poniendo su conjunto de servicios completo a la disposición de hogares y empresas de todo el estado. Nos conectamos con Jesús Bastidas, que nos tiene todos los detalles. Cuéntanos Jesús. ¿Qué tal, Verónica? Te saludo desde Tuela, donde el día de hoy esta comunidad se ha visto grandemente beneficiada justamente por la expansión de nuestra compañía Matriz Comcast el día de hoy. Debo mencionar justamente que esta expansión corresponde a la inversión de más de 138 millones de dólares en la instalación de cientos de millas de nuevas autopistas de fibra óptica, capaces de ofrecer una velocidad de varios gigabytes. La expansión prevista se suma a la inversión en curso de 500 millones de dólares que Comcast ha realizado en Utah en los últimos tres años. Esta es parte justamente de la ceremonia del día de hoy, es que en lo que va de año, la ampliación de la red de fibra de Comcast, incluirá comunidades de los condados Voxelder, el condado Davies, Salt Lake, Somming, del condado Tuela, Wasatch, Weaver y el condado Utah, partes de las cuales ya tienen acceso a servicios Xfinity y Comcast Business. Estas ubicaciones tendrán además la red fundamental de nueva generación para comenzar a desplegar DOCSIS 4.0, preparando el terreno entonces para la introducción de nuevas opciones de Internet multigigabytes simétricas. This marks a major milestone. We just announced a $138 million investment into the state of Utah to expand our network. And in addition to that, we've lit up this Boys and Girls Club in Tooele with a lift zone. El compromiso de nuestra compañía matriz Comcast con las nuevas comunidades va más allá de la construcción, aborda justamente las oportunidades digitales en las comunidades a través de Project Up, el compromiso de mil millones de dólares de la empresa para ayudar a decenas de millones de individuos a conectarse a Internet y construir un futuro de posibilidades ilimitadas. De hecho, el año pasado, Comcast Utah invirtió más de $4.6 millones de dólares para ayudar a las organizaciones comunitarias locales a ofrecer formación digital práctica, talleres de desarrollo, preparación de la fuerza laboral y otros tipos de educación tecnológica a estudiantes, adultos y personas con discapacidades. We have always been in the building for the last 20 years where we did not have great access to technology because of the way the building was set up. And it was not our own location, so we weren't able to have, you know, great Wi-Fi in there. And now that we are in this new building, we are able to offer so many more services to our kids. Bueno, debo comentarles que a través de Project Up, nuestra compañía matriz Concap se asocia con los Boys and Girls Clubs para ofrecer a los jóvenes oportunidades de desarrollar las habilidades tecnológicas necesarias para competir con la competitividad, fuerza laboral, actual y obtener un empleo sostenible. El acceso a fuentes digitales tales como el Internet nos ayuda y prepara a la nueva generación de innovadores, de emprendedores, de creadores, de periodistas y la verdad son muy importantes este tipo de evento. Nos da la oportunidad en Telemundo Utah de asociarnos con el club de los Boys and Girls Club de Tuela y con Comcast para asegurarnos que los miembros de este club tengan los recursos necesarios para ser exitosos en su vida. Y con eso estamos regalando 280 laptops para que los niños de este club tengan esas oportunidades. Bueno, ya escuchamos a nuestra presidenta y gerente general de Telemundo Utah justamente recordando que con esta inversión además se suman 280 nuevas computadoras laptop para los jóvenes y niños de esta comunidad de Tuela. Eventos como estos se van a estar replicando en todo nuestro estado justamente en nombre de esta asociación entre Telemundo Utah, nuestra estación y también, por supuesto, nuestra compañía Matriz Comcast. Verónica, es mi aporte a esta hora. Te saludo desde la ciudad de Tuela y regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Jesús. Por supuesto, a todos nuestros colegas de Comcast, a nuestra presidenta y general manager Tatiana Arguello, quien estuvo presente. Y felicidades a todos estos jóvenes y pequeños que recibieron este gran premio. Vamos a...